¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez les traemos este jueguito que se llama Wacamelee para iniciar una nueva serie en el canal. Esta onda ya, como pueden ver, se ambienta totalmente en la cultura mexicana, ya pueden ver este luchadorcillo acá, mamaloy, bien mamey, cosa que los verdaderos luchadores no están, bueno ya los de antes, ahorita sí, a lo mejor sí. Vamos a seguir aquí todo derecho, todo derechito porque la historia está larguita y no, mira el escudo mexicano, mira que loco, qué loco. Estoy emocionado por el festival, ajá, ahora yo tengo que ir con Fry, no sé qué demonios, es algo que pasa continuamente en el canal, esto de no leer, qué demonios, estás, estás saliendo. Estoy intentando hacer un hueco por aquí, estamos esperando que venga gente de todos lados para el festival. Ah, se va a poner chingón, incluso la hija de, la hija del presidente va a estar aquí presente con nosotros, va a estar fiesteando, va a estar echando desmadre. Podemos destrozar, seguro que las quieres destrozar, porque pudiera moverlos. Mira, están chisas. Este debe estar inspirado en Fry Tormenta, un luchador que era, o no sé, al revés, un padrecito que era luchador, luchador que era padrecito, una de esas cosas. Es tan buena chica, me alegro también de que el hijo del embajador esté fuera de la jugada. Rayos, mira nada más, qué guapa, qué guapa, trae así vestido tradicional y toda la onda, eh. Y ve, tiene interés en el buen Juanito, eh. Que qué, que qué, ahí hay algo, ahí hay algo. No, no lo pueden negar. Mira, ha crecido, ah, sí, 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 está hasta así calando y toda la onda, qué onda. Luego te las traigo, qué onda, ¿me ayudas? Uf, uf, eso ya está, ya es su invitación a, al amor. Y ahí dice R y D, se aman, el Rogelio y la, la Dionisia, a huevo. Va a verte en novelas, ¿qué pasó, qué pasó? Vamos, ay, ahí ya están echando cuetones, jajaja. A ver, mapa, vamos para allá, claro, que sí, vamos, de una vez, ¿cómo no? Tirando patadas el Juanito, carajo. Qué onda, sí, sí, vértebra, les dije que empezaron a usar cuetones locos, eh. Tranquilos, qué clase de cuetes usaron, cabrones. Vean, todo el desmadre que hicieron. Pero Nelson, que hay, la calaca, eh. La calaca mariachi. No sé cómo se llama, creo que se llama el calaca, de hecho. No es sitio para ti. Juan, corre ahora, antes de que este feo esqueleto te atrape. Como a ti, jajaja. Brayos, ya llegó toda la bandita. ¿Esa es la llorona o qué carajos? Qué cara de flama, hoy vendría un poco de acción. ¡Ándala, osa! Empezamos con todo, eh. Empezamos con todo. Carlitos, calaca, ya vimos que pues en Charlie, Charlie, calaca. Prepárate para morir. Ah, no hice nada, tranquilos. Mira, mira. Ya se armaron los cates. Hola. Uf, ni chance me dio a defenderme el amigo. Brayos, sí, sí hay puro maleante por aquí, eh. Un che pueblita ni se la esperaba. Brayos. Así se despierta de una cruda. ¿Qué onda? ¿Qué hay por aquí? Vamos, 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 vamos. Que acaban de secuestrar a la hija del presidente. Una frase que está cabrón que encuentres ahí en México. No, quién sabe. ¡Más barriles! A destruir bailes porno. Barriles 3X. Rayos, me desespero cuando empiezas un juego porque nada más pegas, saltas y pegas, saltas. Pero ya después te ponen... Ah, mira, ya vamos a tener alguna habilidad porque ahí está la mascarita de Blue Demon, supongo. Anda, la goza, ¿quién es esa? La tostada. Guardiana de la máscara. ¡Woohoo! Sí, 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 sí. Estoy preparado. ¡Claro que sí! Nunca leo lo que dicen, pero estoy preparadísimo para ponerme la máscara. ¡Uuu! Mira nada más. Mira cómo me convierto estilo Sailor Moon. ¡Bum! Rompo la otra. ¡Bum! Rompo la otra manga. ¿Cómo no? Me pongo un pinche cinturón. ¡Mira esos pectorales, carajo! ¡Y esa espalda! ¡Bum! ¡No, ma! ¡Qué pinche sexy que soy! No saben con quién se metieron, mijo. ¡Luchador! ¡Bum! Ajá, está lleno de... Espérate, espérate, papo. ¡Burros golpes! Esto no acaba. Esto no acaba. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Venga! ¡Venga! ¡Déjenme venir todos, carajo! Aquí los atiendo todos completos, mirá. ¡Órale! Parece ser de la ye. ¡Bum! ¡Bum! No me vieron ni venir. ¿Te lo encargo? ¡Claro que sí! ¿Este de qué? ¿Qué? Espíritu oscuro. Así lo ataque. Ajá. Bueno, pues lo esquivo. No le puedo pegar porque está... ...en otro lado. Está como en el mundo de las sombras, ¿no? ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! Ajá. Ajá. Ya está. Esquivando. Ah, por fin. Es lo que tenía que hacer. ¡Hijo de tu madre! Ven acá, carnal. Ven acá. Te lo he hecho para ahí arriba. ¡Ahí te va! ¡Aviéntamelo! ¡Aviéntamelo! ¡Eso! ¡Bum! ¡Bum! ¡Combo! ¿Ya estamos a salvo? ¿Cómo sabes tú, cabrón? ¿Quién sabe? Pero él lo sabe. Ya se tranquilizó todo. Me preocupa el presidente y su familia. Digamos que en la vida real no mucho, ¿verdad? Es que vamos a... A por ellos. A por ellos. Señora, ¿usted no es un esqueleto? ¡Qué bueno! ¿Qué onda? Casa llena de pollos. ¡Ay no, señorita! ¡No! A ver, vamos a ver. ¡Cásate el pollo! ¿Y cómo carajos los aviento o qué? ¿Los tengo que empujar? A ver. ¡Órale! ¡Ajá! Ya cayó, ya cayó. ¡Los tengo que... ¡Qué feo! Bueno. Las agarro. ¡Los aviento! ¡Métete, métete! Espero que me dé dinero por esto. Vamos a ver. ¡Súban, súban, súban! ¿Pero por qué les tengo que pegar? Así no me pasa como en... Como en Legend of Zelda, ¿no? Los pollos vienen a pegar. ¡Ale! ¡Métanse, métanse! ¡Chingue su madre! ¡Lo volé! ¡Pollito, por favor! Ven acá. ¡Vale, vale, vale! ¡Métanse ahí! ¡Métanse ahí! Ya está. ¡Uh! La primera misión, ¿eh? ¡Meter pollos! Espero que me dé un varito, ¿no? Unos cinco pesos, algo así. Por fin he vuelto el orden a casa. Espero que te sirva de algo. ¡Tómala! ¡Un pedazo de corazón! Eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. Ya soy ese luchador. Vamos a irnos. Happy hongo. Hongos orgánicos. ¿Qué dice? ¿Para dónde? ¡Vamos! ¡Pal pueblo, chica! Que hoy es mi día. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué onda? ¡Ah, mirad! Se ve bonito un pateóncito ahí. Todo adornadito. Bueno, o sea, no bonito el hecho de que hay un pateón ahí. Pues hay gente muerta, pero... Pero creo que bonito se vea adornado. Ah, sí, perros. Ustedes también son muertes. Voy a dar el cito. Calaca, madre. Por el maldito de Carlitos. Calaca, estoy haciendo esto. Todo era tranquilo. Ya estaba cerrando una cita con la hija del presidente. O sea, no es... ¡Ay, joder de tu madre! No es cualquier morra, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven acá, cabrón. ¡Ay! Joder de pincha, madre está haciendo partes. Ven aquí, ven aquí. ¡Ven acá! ¡Chugau! No puedo agarrar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde está? ¡Muchas combos ahí con todo, eh! ¡Con todo, papá! ¿Dónde vas con tus huesitos? ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¿Así ya se murió? ¡Ah, cabrón! ¿Veis? ¡Sorprendíble! ¡Ah! ¿Ya no? ¡Amos, vamos, 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 vamos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y tú quién eres? ¿Por ordenes de Carlos Calaca? ¿Tú qué, carnal? ¿Que trabajas para él? ¿Qué chingados? No me importas. ¿Quién eres? Y no me dijo su nombre, ¿verdad? Le hubiera dicho que se iba a que me dijera ¡Wey, soy el guerrero jaguar de no sé dónde! Blah, 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 blah! Me encanta cómo los malos se presentan. ¡Weehoo! ¡Mira lo que hay aquí, papu! ¡Otro corazón! ¡Wee! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno, bueno. Pensé que había... Que había perdido la vida, pero yo creo que como luchador ya tengo esa... Esa virtud de... Ah, vale, madre. Según esto es que... Según esto es que... Es lo que recuerdo es que necesitabas poder. Un poder especial. ¡Vámonos! Sí, los malos se presentan así como... ¿Qué onda? Me llamo... El guerrero jaguar... Soy un cabroncito y... Y como... El Carlitos Calaca me tiró paro... Pues tengo que ser fiel. ¿Qué es, chicas, esto? Eso no me acuerdo que... Pero ya disfraces... A ver, habilidades... Ah, Ray, soy pobre. Soy pobre. Disfraces... Oh, el pollo... El pollo loco. Miñata. El portero. Jorjito Campos. ¿Cómo no? Guerrero azteca. Mariachi como el de Coco. Alebrije. Traje del diablo. ¡Ah! Puedo hacer la tostada. Mira nada más. Y la tostada es sexy. ¿También es pollo? Es lo mismo. ¡Ah! Mira qué bonito. Se ve bonito. Ah, pero tendría que ser Juanito. Juanito Rosita. Juanito. Juanito Azul Rosita. Azul Rosita. Como chica. Venga, vamos. Ya me voy. Soy Rosita. Con un biche rosa mexicano. O sea, ese pinche nombre ahí. A ver, a ver. Ese biche... Ay, pendejo. El color tiene el nombre mexicano ahí. ¡Chingao! Dices... Quería hacer speed. ¿Qué dices? Pollo gigante. Perfecto, hijo. Aquí estamos, linda. ¡Upa! ¡Upa! ¿Cómo no? Esta ya no me la sabíamos. ¡Upa! ¿Cómo no? Es que esto ya... Esto es... Esto es de... De experto en juegos plataformeros. ¿Qué va? ¿Aquí me tengo que agarrar a madras? ¿O qué? Vámonos. Aquí ya se ve como que sigue. Como no. ¡Upa! ¡Ey, ey, ey! ¡Este más vele! ¡Eso! Ven acá. ¡Eso! ¡Eso! Está chido el pecho bonito. ¡No! ¡Ah! ¿Qué dijiste? Ya me madreaste. ¡No, hijo! Muchos combos en el aire. ¡Mil chingones! ¡Puta! ¡Mil chingones! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! ¡Ah, cañón! ¡Que se me apunten! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Nope! ¡Vale! ¡Mil chingados! Ahí están muy seguros. Ahí arriba. ¡Ah! ¿Qué sigue? ¡Puta! ¡Abron men! ¡Oh! ¡Una piñada! ¡Dale! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Esto es rápido, hijos! Estamos haciendo speedrun. ¡Hup! 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 Otra ofrendita. Es que ya vi que las ofrenditas son para... ...para comprar. ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Mira como la de... ¡Ah! ¿Cómo se llama este? ¡Como de Metroid! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya la rompí! ¡Vámonos! ¡Me valió una chingada! ¡Qué lucho! ¿Qué me estás hablando, cabra? Hace mucho tiempo que dejé de hablar con cabras. ¿Por qué tienes que romper? Sí. Yo también lo pensé. Lo siento. Solo le quedan 15. Lo siento. Lo siento. ¡Ándala, osa! ¡Eres Rafiki, güey! Ah, perdón. ¿Wai Chivo? ¿Gran Wai Chivo? Ese nombre es raro, mi amigo. Me gustan los tipos malos. Andaba delgador el don. ¡Tápese bien, carajo! Ajá, ajá. O sea, este güey es el que me va a pinches entrenar, ¿no? Ah, mira. Me va a dar un poder. Eso es todo. Vuelve a ser cabra. Y no me estás molestando. El gancho del gallo. ¡Upa! Ah, está chido. Está chido. Está chido. Ay, güey. Ya se me acabó el power. Carga, carga. Eso. Ok, por aquí. ¡Uh! ¡Uh! Una calaca. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, es que esto es rápido! ¿Qué hay adentro, pera? Ah, mira todo el Luchador. Luchador. Cúbreme. ¿No? Sé bonita toda esta onda. Según este juego, está lleno de referencias. Everywhere. Todos las referencias. Referencias a... A juegos, a... Cultura mexicana. Todo, todo, todo. A ver si soy capaz de... De comprender todas. ¡Opa! ¡Ay, güey! Voy para dónde. ¿Acá? ¿Acá ya fui? A ver. ¿De dónde vengo? ¡Ah! Era para acá. Pero mira, ¿para acá qué hay? Espérame tantito, carnal. Ahí queda. Ah, ya no. Pues ya me he ido. Sí es para allá. ¡Hola! ¿Cómo te va? Me estuviste esperando. Eso. Pobrecillo, pobrecillo. No le avisé a dónde iba y se quedó un poquito... Un poquito frustrado. ¿Dónde fue? Carajo. Estaba bien preocupado. Vamos a destruir barriles porno. A ver si era por arriba, maldita sea. Allá voy. Allá voy. Ya ni siquiera sé qué onda. Nada más sé que secuestraron a todo el mundo. Que... Que hicieron... Ah, chingada. ¿Cómo era? Que hicieron este... Bueno. ¡Ándalo! O sea, nada más. Estoy cabrón. Estoy muy cabrón en esto. Ven acá, ven acá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué me vas a pegar? ¿Qué me vas a pegar? Aquí a mí no me pegas. A mí no me pegas. No debes ni siquiera tocarme. Aquí hay otros chingadas. Es claro que sí. ¡Claro que sí! ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Una plantita loca. Como muy, muy alebrijosa, ¿no? Ah, chinga. ¡Ja! Se quedó allá arriba. O sea, que se quede... ¡Ja! ¡Ja! ¡Cabrón! ¡Pérate, perate, perate! ¡Pérate, pera, pera! ¡Pérate, su madre! Pensé que me atoraba ahí. Eso, eso, ¿cómo no? ¡Cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Bájate de ahí, hijo de tu madre! Bueno, sí... Muy puche loco, ¿no? Muy puche loco. ¡Ah, pendejo! ¡Opa! Vamos a aventársela a ese güey. No le atiné. Pero bájate, bájate, hijo. ¿Quién más? ¿Quién más se pone? ¡Piñara! ¡Dale, dale! ¡Y dale! Ya le diste una. Ya le diste dos. Ya nos diste dinero. ¡Hola! Soy el Santo o Blue Demon. ¡No! Soy Juanito. ¡Woo! Neto, no sé cómo se llama. ¿Soy Juan? ¿Juan el luchador? ¿O nada más luchador? ¿Ahora ya me alcanza para algo? Ah, sí. A ver, parte de salud, parte de energía. Reduce la espera para que un jugador pueda... No, es ok, es ok, es ok. Parte de salud, parte... Creo que parte de salud tenía dos. A ver, salud chingues. ¿Cómo no? ¡Eso es todo! No sé qué pasó. Supongo que me dieron más sangrita. ¡No lo sé! Ya lo averiguaremos otra vez. A ver. ¡Vámonos! Se me pusieron bien cabrón los dos, eh. ¿Más? ¿Más o qué? Tengo para todos, hijos. Tengo para todos. Tengo para todos. Tomás, fórmense. ¡Ay! ¡Haz de su madre! ¡Haz de su madre! Se pusieron todos juntitos, cabrones. Ahí está. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién más? ¿Otra? Piñatita macizo. Piñatita, dale, dale. Ya le he dado Santa Luchita. Mira nada más. Llega una Santa Luchita a pie, eh. Caminando. Ya llegué, mijos. ¡Ah! Un grupo de esqueletos ha cruzado el pueblo y corriendo con una chica en brazos. Ah, entonces están por aquí. Va, al pueblo del oeste, venga. Alto pueblo. Santa Luchita. Sí, yo me defiendo, hijo. No hay problema. Entonces, si me llamo luchador. No me quería llamar... El... Diablo. Qué desmadre dejaron aquí. Mira, ese puede ser una referencia. La verdad, no sé de qué sea. Pero bueno, ahorita vemos qué tranza. Player Uno. Eh, ya ven, empiezan los... Viva piñata. Empiezan las referencias, mijo. ¡Ah, piñatota! Dinero. Esta no se rompe la chiquita. El bosque está para allá. Un torito. Mira, el pollo en O'Hara. Él dice... ¿Qué hace aquí, señora? ¿Qué hace aquí? Anda de chismosa, eh. Ya la vi, anda de chismosa. ¿Qué dice ahí? Niño de carne, el ninja. Ah, es Meat Boy. ¿Ya ven? Chingo de referencias a juegos. Que seguramente no agarraré todas. ¡Los super hermanos! ¿Quién demonios serán? ¿Quién sabe quién carajos serán esos güeyes? ¿Qué dijo señora? Ya ni lo vi. Se enamoró de que calaca y sus secuaces se han vuelto al mundo de los muertos. ¿Cómo va a ser eso? Usted ni estaba, señora chismosa. Si yo estaba solito ahí. ¿Eh? ¿Eh? Tú también, pollo. Ah, Mindful of War. ¿También de qué será esa pinche referencia? ¿Qué dice? Mina abandonada. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Qué dice el señor? Bienvenido. Son los fuertes. Recompensa. Venga, venga. Esto es rápido. Esto es rápido. Pum. 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 Ah, vale. No, pues no. Necesito another power. Otro poder. Para poder acceder a esa madre. Lo que dice el doncito ese aburrido. O pues, cansadito. Dice que... Que es para entrenar los powers. Que hay aquí adentro, señor. Otro pinche poder. Malditas, ¿eh? Allá, ¿no? Es que esa madre lo hacen para que regreses otra vez. Que te rifes el juego 47 veces y encuentres todo lo que hay. ¿Qué dice usted, señor? Nuestro compañero de banda anda desaparecido. Está pedo, señor. Anda en una fiesta. No, no aseguro que la encuentre. Pero si lo llega a encontrar, le aviso, ¿no? Le paso a decir qué pedo, en qué cantina anda. ¿No? A ver qué anda. ¿Qué anda, señor? ¿También usted está perdido? ¡Rayos! ¡Rayos! El héroe. ¿A dónde crees que vas, perro? Ah, quién sabe quién será esa gallina enmascarada. ¿Quieres morir o qué ese? ¿Eh? No, 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 no. No, ya me iba. Sí, ya te entendí. Tengo que hacer otras cosas. Para llegar a esta madre. ¡Ah, doñita! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Estoy desesperada. No tengo nada en la cocina. La gran enchilada. ¡Ay, qué loco, qué loco! Ya sé. Todos me piden cosas, maldita. Es que me están viendo que... Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lucha line. El Diablo tequila. Todos me están pidiendo cosas. A ver, una parte de energía ahora. ¡Bum! Esclero. No sé qué... Ah, ya vi. Ahora sí, ya vi que me subió. Por ahí no me doy nada de cuenta de nada, maldita sea. El gran pollo. Bienvenido a su tollo. Primosa, madre sin esfuerzo. Mira que hay un chingo de posters. Ah, ese también. Casa Crushers. También son otro jueguito. Hay un chingo. La neta no creo verlos todos. La máscara de Link. Claro que sí. O Mega Hombre. Mega Man. Claro que sí. Proteína. Ahí están las chingaditas de Mega Man que no sabía qué tranza. Seguía hablando ese cabrón. Yo nomás estaba dando... Ah, 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 ah. Seguí, seguí. Ven sus Poncho. ¿Qué pasó, Poncho? X, X, X. Combo porno. Venga. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que aprender? Arriba. Eso. ¿Cómo no? Todo es arriba. Todo arriba. Combo por aquí. Combo por allá. Por donde sea. A ver. ¿Qué? Lo levanto. Salto. Uno, dos, tres. ¡Bum! Chacalaca. Ando con todos. Mejor este... A ver. ¿Qué es eso? Ay, güey, la cagué. Ven aquí otra vez. Justo iba a decir que era el mejor discípulo de Don Pollo. Y me cago. Entonces. Arriba. Salto. Arriba. Ah, no lo di. Espérate, espérate. Otra vez, otra vez. Venga, otra vez. Arriba. Salto. Así. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¡Súper, súper combo! Seguramente nunca lo volveré a hacer porque yo solo aprieto unos pinches botonazos. No te mueras, pinche poncho. Ya falleció. Ya estoy preparado para enfrentar cualquier desafío. Quedo contigo, hijo. ¿Estás bien? El baño. Qué buen nombre, cabrón. ¿Tú quién eres? A ver. Señor amor. Uf, es el latin lover. Cómo no. Tú eres el teclitas. Teclas del mago. Nada más. Todo anda con todo esta madre. A ver. A ver. ¿Tú quién eres? Hernando. Pensé que eras luchador, güey. Vamos, vamos a chiñar a nuestra madre. Vamos, vamos, vamos. Esto es rápido. Queremos acabar esto rápido. Y todos me hablan. Todos me piden. ¿Qué pedo? Soy el pinche. Mira, ya hay otro quien sabe qué pedo. A ver. Rocker Ralph. Busted Bill. Se llama. Por lucho. Santa Luchita. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Donkey Kong. Referencia. Yo ando viendo referencia. Está siendo bien pendejo en el juego. Ya ni sé ni cuánto pinche tiempo lleva este capítulo. Vamos a ver algo importante. Algo que realmente se vea. ¿Qué onda? Por favor. Pónganme un reto. Carajo. Vámonos. Ve nada más. Mi Spider-Man. Esos buenos tiempos. La señora quiere algo para sus enchiladas. Y aquí están los Casa Crushers. ¿Vimos para allá o para arriba? A ver. ¿Cómo que era para allá? Cierra. Ah, no, pues sí. Está para arriba el desmadre. Che, pueblo. Está cabrón. Subes nomás en burro. Ajá. ¿Por qué esa cabezota al meca me está hablando? ¿Qué demonios? Rayos. Oye, lo asustaste. ¿Yo qué, güey? ¿Qué miras? Pues es una pinche cabeza al meca hablando, hijo. Ah, ya, 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 ya. ¿Sabes? Antes tenía hermanos al meca. Ah, ya. Va, va, va. Venga. Eres el transporte al mundo. Venga, venga. No, está bien, está bien, está bien. Este juego está, está, tiene una, un arte muy bonito. Ahí hay uno, ahí hay algo que seguramente no podré agarrar. Tengo para algo. ¿Soy rico? No, soy pobre. Tengo 150 pesitos. A ver. Sereno, moreno. No te conviene en nadie. Pues yo soy un luchador, mi amigo. ¿Qué crees? Soy un verdadero luchador. Uh, uh. Ah, mira, ya, ya me acordé. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. Opa. A ver, ¿puedo ir para allá? Sí, cómo no. Claro que sí, mi amigo. Claro que sí. Pedacito de corazón. Para nuestro viaje. Apúrate, apúrate, apúrate. Una ofrendita, qué bonito. Figuras toltecas, creo que eran esas madres. Algo así. Me metí a la boca del monstruo. Tranquilo. Normal. Nope. Pense ahí con sus cabales. Ya me tiré hasta la maldita. Seguramente ustedes los veré durante todo el camino del juego. En que ofrenda ustedes son los... ¡Ay, hijo de madre! Los pinches estos. Minions del malo. Más que más. Venga. ¡Ay, güey! Me metí muy chingón. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Esta es la llorona, estoy seguro. Bueno, no sé si dijo su nombre, pero... A ver. No te burles de mí. Tengo estilacho y un tatuajote así bien chingón. No te diviertas conmigo. ¡Bam! Tómala. ¿Viste qué movimiento de caderas? ¡Nah! 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 ¡Ah! 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 Deja de hablar, carajo, ponme un reto! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué chingados son esas cositas? ¡Qué chaluches! No, 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 pinche esquivación total. Arriba, 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 eso, ¿qué más tienes para mí? ¡Oh! ¡Soy el que! ¡Qué chingados de tu madre! ¡Ah, me están pegando! ¡Vértebra! ¡Piñatita! ¡Claro que sí! ¡No, no, es que bonito! ¡Qué manches pinches saluches me dieron en mi madre! ¿Regresa? ¡No, no había nada! ¡No había nada! ¡Bum! ¡Uy, estos de los pinches, este! ¡Vortex está cabrón, eh! A ver. ¿Qué más hay? A ver, déjame ver. ¡Qué ver! ¡Qué ver! ¡Qué hay para acá, digo! ¡No llego! A ver, espera, 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 claro, que sí llego, claro, que sí llego. No, pues sí. A ver, perdón, perdón, perdón. ¿No seas tonto por acá? Eso. Y ahora... ¡Oh! ¡Ah, claro que sí! ¡Ah! ¡Ay! Estaba mil por ciento... Güey, ya casi se mató el juego. Mil por ciento seguro que podía avanzar. Perdón, perdón. Los pingones, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? ¿Sigo dentro de esa madre? Sí, ¿verdad? A ver. De ahí. ¡Ah, demonios! ¿Y ahora por dónde me voy? ¿Y ahora por dónde me voy? ¡Ah, ah, ah, ah! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Qué onda mis amigos? ¿Me están esperando o qué tránsito? ¡No! ¡No, no, no! ¡Cesó, chilenita! Me caí. ¿No era por ahí? A ver. ¡Vete! ¿Cómo nos tengo que agarrar? Estoy diciendo, no los tengo que agarrar y me cago. A ver. Ahí está. ¡Uf! ¡Ay, hijo de su madre! Pensé que aquí guardabas. Izquierda, siempre izquierda. No. A ver, derecha. ¡Ay, diablos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Hijo de tu madre, ven acá! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué salen? A ver, me voy a esperar aquí. ¿Por qué no se hacen visibles? Hay un vórtex. ¡Qué tranza! ¿Lo tengo que usar? A ver. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Se estaban escondiendo, perrines! ¡Oh, elefantes! ¡Qué chingarse! ¡Ay, espérate, 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 espérate! ¡No, mijo! ¡No! ¡Cambo! ¡Hijos de su madre! Van a estar jugando con esto, va. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Al otro lado! ¡Ándeles! ¡Ya les llegué! ¡Ya les caí! ¡Ya les caí! Están muy felices ahí, sin... ¡Sure you get! ¡Sure you get! ¡Sure you get otra vez! ¿Ya? ¡Piña cheera! ¡Piña cheera! En el fondo. Ahí está. ¡Otro pedazo de calavera! Entonces tengo que regresar todo, 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 todo. Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Era por la izquierda. Bueno, qué chido que me refiero a la izquierda. ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! Y ahora... ¡Ah, sí, sí, sí! Pero no. ¡Oh, oh! Y ahora, y ahora. ¡Ah, los tengo que matar! ¡Mira qué loco! ¡Ja, ja! Prepárense, perrines. Para su muerte. ¡Adiós! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aperátenme, piñata! ¡Ah! ¡Por poquito, Carlitos! ¡Wow! ¡Ah, qué perros! ¡Ah! Yo ya estaba festejando. Que me habían regalado un buen de cositas. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Malditos perros! ¡Esperosos! ¡No me vuelvan a engañar así! ¡Ah, mira! Este sí que lo había. Seguro nada más es ese. Malditos, 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 Thundercats. Me habéis engañado. Seguro a su madre. Seguro a su madre. No, espérense, 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 carnales. No. ¡Ah, sí! ¡Ah, hijo de... ¡Ah, cabrón! ¡Shorico! Ahora sí, pero ahora sí. Seguro a su madre. Ahora sí. Estaban muy chingones ahí atrás en las sombras, ¿no? ¡Ah, qué eres tú! ¡Aléjate, cabrón! ¡Aléjate! ¡Ajá! ¡Shorico! ¡Kan! ¡Qué coro a su madre! Este güey está loco, ¿eh? ¡Oh, me espantó! Yo pensé que iba a hacer algo más, cabrón. Era un jefazo o algo así. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra. ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Ah, mira! ¡Otra de esas! ¡Un power! ¿Qué power me vas a dar? Supongo que el amarillo, porque si no, no voy a poder salir de ahí. Sí, es que están chidas. Tú me das poder. O sea, si yo los rompo, tú me das poder. ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? Pulsa B mientras te pierde para andar por los aires. ¿Mientras estoy de pie normal? ¿Así? ¡Ah, el cabezazo! ¡Omeca! ¡De Omeca! A ver, a ver, a ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buen power! No te puedo dar un cabezazo a ti. ¡Orele, hijo de su madre! ¡Tope borrego! ¡Tope borrego! Y hasta aquí dejamos el primer capítulo de esta serie que es Guacamole. Suscríbanse, denle like al video si te gustó, si te sorprende alguna cosita. Yo sé que lo puedo hacer mejor, así que suscríbete para que estés al pendiente de todos los videos que subamos de aquí en adelante. Hay video diario, así que no te voy a desamparar cada día de la semana. Yo sé que es una chinguita estar huyéndome todos los pinches días, pero bueno, hay gente que le gustará y hay gente que no. Pero bueno, les recomiendo que se suscriban de nuevo. Y así, otra cosita. Que se suscriban y que dejen su like. Y además nos sigan en las redes sociales que dejo aquí. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!